Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Iquirita, el día de hoy les quiero hablar de este producto que es un aceite de argán de la línea LACME, este productito tu lo puedes encontrar en las tiendas SALI el contenido es de 125 ml y el costo fue de 100 soles, que es en aproximadamente unos 28 o 30 dólares así cuesta aquí en mi país, bien la manera de conservar el aceite de argán es en un frasco de plástico y tiene que ser oscuro, puesto que es la única manera de mantener bien este producto bien, como les digo este producto es de la línea LACME y la verdad que ya lo vengo utilizando en aproximado un par de meses y les podría decir que en el primer momento que tu lo utilizas realmente es bueno, te elimina el frizz inmediatamente te ayuda a dar un brillo natural al cabello, no hay ningún problema, solamente con dos PAM solamente con dos PAM que tu aplicas ya es suficiente para una cantidad generosa de cabello yo vengo utilizándolo ya como les digo dos meses y lo tengo acá en la cuarta parte he utilizado ya la cuarta parte de este producto, como ustedes saben el aceite de argán tiene muchos beneficios yo actualmente utilizo aceite de argán en lugar de utilizar como les podría decir una crema para peinar aparte que trata muy bien mi cabello, ayuda a eliminar, bueno ayuda que ya no aparezcan horquillas en el cabello le da una vitalidad genial, lo malo de este aceite de argán es que es como que tiene un tiempo es como que tiene un tiempo y vence, a ver, como les explico me dura dos horas en aproximado, utilizo dos horas, a la tercera hora como que ya regresa el frizz como que se evapora, algo así, eso es lo único que no me gusta de este aceite de argán a comparación de otros que he utilizado y que bueno a la mano ahorita no lo tengo lo tengo en otro lugar y por eso es que no les podría hacer la comparación pero les voy a traer, ya les voy a hacer un video acerca de una comparación de aceites de argán bien, si me gusta este producto pero yo siento que se evapora o se va demasiado rápido el aceite en mi cabello o sea no es que lo deje aceitoso para nada, lo deje sedoso al contrario me gusta ese efecto, lo malo es que no dura mucho, dos horas y se va eso es lo único que no me gusta de este producto bien, si es que lo volvería a comprar yo creo que ya no por ese pequeño defecto bien, si es que me lo regalan no tengo ningún problema pero ese es el pequeño defecto que le encuentro a este aceite de argán protegido viene como les digo con un frasco oscuro así como indica aquí que evita que los rayos del sol en bien queridas amigas, esta es una impresión que tengo acerca de este producto de aceite de argán espero que les haya gustado este pequeño videito no se olviden de suscribirse al canal y darle like al videito nos vemos pronto bye